Dialéctica, información, noticias, educación y análisis. Dirección, edición y presentación Elvis Orellana Espinosa. Encuéntrenos en Facebook y Youtube. Bueno amigos y amigas radioescuchas de Radio Centro Gualaseo, como les había comentado anteriormente, está acá ya con nosotros la escritora Gualaseña, Jessica Jaya Fernández, le hemos invitado para conversar, digamos en tres momentos, fuera de micrófonos le decía primero un poco sobre su vida, su biografía, después hablaremos un poco la importancia de la escritura, de la lectura, bueno, sobre todo ella es una escritora, entonces conversaremos sobre la importancia del escribir. Y en un tercer momento profundizaremos un poquito en lo que es su obra, que publicó con el apoyo de la Casa de la Cultura, que es Recuerdo Inolvidable, un libro que cuenta un poco más sus vivencias y en sí mismo prácticamente es una autobiografía. Entonces, esos serán los tres momentos en los cuales conversaremos con Jessica. Jessica, bienvenida, para mí es un gusto que haya aceptado esta invitación para conversar y más que una entrevista así formal, que sea un tipo, un diálogo, una conversación. Bienvenida Jessica, entonces quisiera un poco que se presente, aparte de describir a qué se dedica, cómo es su vida, dónde vive, etcétera. Una breve presentación. Bienvenida. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo me llamo Jessica Jaya Fernández, soy la autora de la obra literaria de Recuerdo Inolvidable, vivo aquí mismo en el Cantón Gualaseo, y actualmente, aparte de eso de la escritura, más me estoy dedicando al cine actualmente. Ah, qué interesante. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. Entré a estudiar cine después de, justamente, de elaborar esto, porque mi idea principal de este libro quiero yo crear una película, y por eso entré a estudiar cine, y entré a una academia de Cuenca. ¿En qué academia está? Se llama Barte Rubio. Ya, ¿y cómo es ese vínculo entre escribir y ahora el tema del cine? Me ha gustado bastante porque la escritura se lleva de la mano con la parte que es el guión. Yo, obviamente, para escribir uno también necesito saber muchísimo para elaborar el guión. Yo creo que es muy… va mucho de la mano la escritura con el cine. Creo que es un tema muy interesante. Una parte importante del cine siempre son los guiones, y de ahí podemos producir diferentes obras. De ahí se parte, pues, para el cine, el guión. Qué interesante, Jessica. Cuéntenos un poco más sobre su vida, en qué escuela, en qué colegio estudió, dónde ha vivido, en qué lugares ha residido, en qué barrios. Hablemos un poquito desde una… desde un poco de su niñez, sus estudios, su educación secundaria, y cómo se va involucrando usted al mundo de la escritura y ahora del cine. Desde mis inicios, yo que recuerdo siempre he vivido aquí en el centro de Guadalajara, en el Cantón. Estudié desde el jardín, estoy en el colegio Pablo Freire, que se cerró hace varios años. En el Pablo Freire. Estudié ahí todo mi… La escuela. La escuela y luego el colegio. O sea, yo me gradué en ese colegio. Luego sí, entré a la universidad a seguir turismo. Ya estaba haciendo turismo. Sí, estaba haciendo turismo porque me gradué en turismo en el colegio. En el bachillerato. Pero no me gustó, no sé, sentí luego que no era eso lo que quería. Y a gente que no quería estudiar turismo, que no era lo mío. Y por eso, no sé, y un día decidí de la nada, estaba paseando con un amigo, como siempre digo, y le dije a él que un día iba a escribirme un libro. Y él así no me creyó, pensó que era chiste. Ya, eso como que no le dio mucha importancia. Él me dijo así como que en serio, así, pero era como que más le tomaba broma. Yo también, porque al principio sí, yo sí dije como una broma, decir, no escribí un libro, pero solo era un decir. De broma en broma llegó a concretarlo. Y de ahí… Exacto. Y luego de, ¿cuántos? De unos dos años. Me parece que, no recuerdo, creo que tenía 20 años cuando escribí, cuando empecé a escribir. Y así, en vez de escribir, escribí la obra literaria, ya pues después de un año se hizo realidad y publiqué. Y con la Casa de la Cultura hice el lanzamiento del libro. La Casa de la Cultura de acá, de la extensión de… Sí, la extensión de Guadalhacea. Ya, y de pronto, no sé, en su escuela, en el colegio, cómo le iba en lengua y literatura, en estudios sociales, que un poco medio están más ligados a la escritura, le gustaba, no le gustaba, qué tal le iba en ese ámbito. Había algún profesor o profesora que le incentivó o que le llamaba la atención por el tema de la literatura, del escribir, etcétera. No, no, realmente no, nunca, no, eso es lo más raro que me preguntan, porque nunca me ha gustado así la literatura, todo eso. A mí, yo sí era amante así de inglés. Del inglés. Me acuerdo que era mi materia favorita. Ya era su materia favorita. Pero bueno, está también relacionado, es el tema del lenguaje, digamos. Ya, y bueno, y después entonces, cómo se involucra ya y dice, bueno, usted decía que conversaba con un amigo y le decía que quiere escribir, y de ahí cómo fue eso, ese proceso de concretar un libro y de comenzar este arte, esta vocación por la escritura y concretamente ya tener después una obra. Bueno, más que nada era por todo, en mi libro yo cuento todo lo que me pasó, del bullying, eso realmente es lo que siempre yo rescato, todo eso que para mí es lo primordial que hablo en el libro. Y yo siempre me sentía tan mal por este tema, porque yo sé cómo se siente, los suicidios, que he visto que han incrementado bastante. Los suicidios. Y ya, y cuento de todo eso. Y basándome en estos temas, yo decía, pero, decía, y por qué me incentiva a más jóvenes a que cambien esos pensamientos por otros temas, digamos. Y yo dije, voy a contarles mi historia para que ellos también vean que ellos sí pueden salir adelante, a pesar de que algunos, digamos, como yo, tengan a sus padres inmigrantes. Claro, es que, bueno, el libro que ya vamos a conversar más a fondo, bueno, de hecho ya comenzamos a hablar un poco de su obra, es bastante autobiográfico, o sea, es una biografía que usted hace de usted misma, y es prácticamente, o sea, es un viaje interior, digamos así. O sea, tuve la oportunidad de leer el libro hace un año o dos años aproximadamente, y bueno, me leí todo, y realmente me quedé sorprendido porque es un, como decir, es un abrirse, es el abrir del alma de uno mismo, y de usted en este caso, a contarnos su vida, y realmente eso para un escritor es un viaje profundo. ¿Cómo fue ese proceso? Ir recuperando su propia memoria, su propia niñez, su propia adolescencia de migración, de acoso, de ver alrededor también una cultura basada también de que mucha gente de suicidio, de depresión inclusive a veces. Claro, fue, realmente fue, fue un momento bien duro porque a mí sí, el momento que yo escribía hasta veces lloraba, porque sí me costaba muchísimo volver a recordar todo lo que me pasó, y sí, pero gracias a eso, porque yo siempre digo que a través de la escritura uno se desahoga. Claro, es una forma de terapia también, ¿no? Y yo cuando, cuando, cuando terminé de escribir, yo, o sea, ya como que cerré todo este capítulo que me había pasado, y ya que me había desahogado en cada parte que iba escribiendo, escribiendo, todo eso así. Claro, es que, bueno, yo tengo un poco la, la, la formación de este lado más de psicológico, digamos así, para mí fue una hora bastante, digamos, o sea, profunda, porque es un viaje, como le digo, de autoconocimiento, y como usted mismo lo dice, de cerrar un ciclo que fue esa etapa de su, de su niñez, de su adolescencia, donde que posiblemente sus, bueno, no posiblemente, sino donde que usted nos cuenta que, que sus, que sus padres migraron, después falleció su, su papá, su mamá se quedó sola, después tuvo que, de alguna forma, también migrar, etcétera, y ustedes con sus hermanos se quedaron acá, y que no es una realidad suya nada más, sino que posiblemente lo viven mucha gente, y mucha gente que lea, tenga la oportunidad de leer ese libro, se sentirá identificada con el tema de la migración, que es un tema, un tema que, que, que nos llama la atención acá en nuestro cantón, desde la década de los noventas, entonces yo lo que ahí quería más bien preguntarle es, o sea, qué es, más allá de los datos que nos dan a veces sobre la migración, cómo es vivir ese, ese, no sé si nos cuenta brevemente un poco, para que los amigos radioescuchas puedan acceder a leer este libro tan apasionante, el tema de la migración, de un poco, cómo, cómo, cómo lo vivió usted, de sus padres, de sus padres, en su adolescencia, en su niñez y adolescencia casi prácticamente. Claro, para mí realmente, este sí es un, un tema realmente duro, yo sé que se sufre bastantísimo, crecer así, estar en la espera de, de qué va a pasar mañana, que si ellos vienen o no vienen, más que nada, yo desde niña recuerdo que siempre les esperaba a ellos, y luego, ellos me dejaron con mis abuelitos, recuerdo, y hasta ellos se fueron y nos dejaron prácticamente solas, y ahí sí, siendo una adolescente, tenía trece, no, diez años tenía, en esa época, y desde ahí tuvimos que pasar cosas tan duras, teníamos que sobrevivir nosotros mismas, a tanto, porque casi, casi a cada lugar que nos íbamos, nos hacían bullying, y no era solo a mí, sino que era a mí y a mis hermanas con las que nos quedamos. Les hacían bullying por el tema de que estaban solas ustedes. Exacto, pasábamos prácticamente solas, y no había quien nos ayude, nos robaban las cosas, todo eso, o sea, se robaban en un desastre, porque éramos niñas, éramos cinco niñas, y pasábamos completamente solas. Y se sentían tal vez de pronto, no sé, inseguras, débiles ante amenazas del entorno educativo prácticamente. Claro, y por eso, nosotros casi a nadie le decíamos a veces que estábamos solas, porque si se enteraban, había la posibilidad también de que el orfanato, o sea, venga y nos lleve, porque éramos cinco niñas que estábamos prácticamente solas. ¿Usted era la mayor, o sus hermanas? No, no, mi tía, pero ella tenía catorce años, o sea, era también una niña. Claro, ella era la mayor de los que estaban, y la menor, ¿quién o el menor? Sí, ocho años tenía la menor. O sea, eran, ¿cuántas personas de catorce a cinco años? Perdón, a ocho años. Sí, éramos de ocho, sí, cinco niñas, éramos mujeres. Todas mujeres, sí, de ocho a catorce. Sin una responsabilidad de un adulto, digamos, sin la supervisión de un adulto, se quedaron en esa época, por el tema migratorio, se quedaron solas. Claro. ¿Y cómo fue el tema del bullying? O sea, era una persona, era un grupo de personas, profesores, estudiantes. En mi caso, bueno, cuando estaba en la escuela, eran los estudiantes y mi profesora, pero ya después, cuando fuimos al colegio, era un grupo de, casi todo el colegio. Yo recuerdo bien que casi todo el colegio así se burlaba de nosotros, nos decían mudas, me acuerdo. Ya. Ya, y era un tema, o sea, no teníamos ni a quién avisarle, no teníamos a quién decirle, nos está pasando esto, nos están haciendo esto, porque no había quien nos defienda, y teníamos que defendernos dentro de nosotros. Y era así, más que nada, era un grupo de estudiantes que nos hacían bullying. ¿Y entre ustedes se contaban, sus hermanos, sus hermanas, perdón, su tía, se contaban las cosas que les pasaba en las escuelas, compartían, se expresaban, o cómo era eso? Sí, claro, es que como solo pasábamos, las cinco siempre pasábamos solas, pues igual comíamos iguales, y ahí hablábamos. Me recuerdo del temor que teníamos todas, dormíamos todas así, en montoncito, del temor que teníamos que nos pase algo, porque vivíamos solas. Claro, claro, y eso usted lo plasmó, esa experiencia de bullying, de migración, de prácticamente de estar mujeres, de alguna manera niñas y adolescentes solas, después de haber, cómo fue este proceso de escribir, y usted decía que ya de alguna forma cerró un poco esas emociones encontradas posiblemente de su niñez, y la aventura de ella, de la obra como un texto que usted lo ha escrito, digamos, como una obra literaria. Claro, como dije anteriormente, el proceso fue, o sea, contar todo eso, sí fue muy doloroso, volver a revivir, porque cuando uno se escribe es como, bueno, yo sentía como que si reviviera cada cosa que nos pasó, cada situación, era tan duro, y por eso yo dije que siempre mi mente cuando empecé a escribir decía, yo sé que hay muchas personas que han sufrido lo mismo que nosotros, o sea, yo sé que se van a identificar con todo esto, con todo el proceso. Bueno, y más que nada, ese fue el proceso que yo escribía, tenía que acordarme de todo, de algunas cosas que ya me había olvidado, tenía que volver a hacer a mi memoria para poder terminar con todo esto del libro. Y después usted ya cuando escribe, encuentra un espacio posiblemente en la Casa de la Cultura, ¿cómo fue eso? ¿Quién acogió su obra? ¿O cuando escribió alguien lo revisó? ¿O simplemente fue, ya terminé la obra? ¿Y cómo fue ya posteriormente ese apoyo para poder publicar un libro que es importante, y ya prácticamente reconocerse como una escritora? Esto, yo hice eso con la Editorial del Conejo, recuerdo, es en Quito. ¿Con la A? Editorial del Conejo. ¿Editorial? Sí, es una editorial. Recuerdo yo que busqué varios lugares así para, es que yo no sabía que existía la Casa de la Cultura de Guadalceo, y yo recuerdo que busqué varios lugares así, envié mensajes, luego yo les envié a ellos y ellos me dijeron que sí, que ellos sí podían ayudarme publicando, y ahí entonces ellos se encargaron de todo, pues, de todo el proceso del libro. De la revisión y todo eso. Y ahí igual ellos solo me iban en viaje para empezar yo a hacer promoción del libro. Ya, o sea, usted previo a la publicación buscó, golpeó puestas, digamos, ¿cómo fue ese proceso de golpear puestas en diferentes editoriales, imprentas, etcétera? Bueno, esto fue un largo proceso, yo recuerdo que enviaba mensajes, y algunos decían, no, bueno, la mayoría, luego hasta que por fin, recuerdo que les encontré a otra, no recuerdo el nombre bien, era otra imprenta, creo, y luego ellos me dijeron que puedo hablar con los de Editorial del Conejo, y ellos me dieron el contacto, y así fue como yo le contacté a ellos. Editorial del Conejo. Ya, le dieron el contacto de la Casa de la Cultura. No, no, otra imprenta que no recuerdo cómo se llama, ellos me dieron el contacto de la Editorial del Conejo. Ah, ya. Sí, después de, ya, de todo eso ya que publiqué, yo recuerdo que, un día me, de la nada me fui acá, al pueblo. Al Semana del Pueblo. Sí, al Semana del Pueblo. Llegué ahí y hablé con él, no recuerdo cómo se llama. Con el director. Con el director, subí y hablé con él, y le conté, y luego así, de la nada, ellos me hicieron una entrevista. Ya. Y luego, ellos fueron los que me dijeron que vaya a hablar con Jorge Criollo, que era el presidente de la Casa de la Cultura de Balaseo, que ahorita son coordinados. Y ahí así fue como llegué a la Casa de la Cultura. Fui, yo hablé con él, y él me, Jorge, y me dijo que claro, que si quiero integrarme, veo que tengo que venir a las reuniones, para hablar con todos los compañeros, y para ver ellos qué opinan de todo esto. Y ahí así ellos, claro, y todos dijeron que sí, y ellos me ayudaron a hacer el lanzamiento de la obra. ¿En qué mes y año fue el lanzamiento de esta obra? Recuerdo inolvidable. ¿Se acuerdan en qué mes y año fue? ¿El lanzamiento? Sí. Bueno, ahí está el 28 de febrero, me parece que es del 2017. A ver. Ya. Eso fue cuando salió el libro de él. Ah, cuando la primera vez, aquí dice edición e impresión editorial, El Conejo, primera edición, mil ejemplares, 58 páginas, el 28 de febrero del año 2017. Ya, eso fue cuando salió de ahí el lanzamiento, e hicimos el 31 de marzo del 2017. Ya, prácticamente ya tiene dos años el libro. ¿Y cómo le ha ido ya en la venta o en la distribución? ¿Cómo ha sido eso? ¿Todavía tiene algunos ejemplares? ¿A quién ha dado, ha donado, le han comprado, etcétera? Y después del lanzamiento. Claro, sí, todavía tengo ejemplares, pero sí, sí, me ha ido bastante bien, la verdad. En los lugares donde más vendió fue en Estados Unidos, porque habla de migración. Y recuerdo es donde más me pedían los libros, ahí sí que me enviaban bastantísimo. Y yo enviaba de aquí, pues, y allá, mi familia que está allá, ellos me daban vendiendo allá. Hacían ellos los envíos directamente a los otros lugares en Estados Unidos. De ahí, claro. Y aquí, a veces yo vendía o si no, iban a lugares donde yo les daba la dirección para que compren los libros. Ya. Así. Y, o sea, digamos, el lugar donde más tuvo acogida fue en los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos. Ya. Y que familiares o así no hayan sido familiares, ¿no? ¿Cómo fue esa acogida? No, fue bastantísimo. Recuerdo cuando salió, me llegaban bastantes mensajes así de la gente, de jóvenes agradeciéndome por haberles motivado y por haber sacado esta historia que ellos identifican, que gracias, me mandaban así mensajes, me decían, ¿dónde puedo conseguir el libro? Y yo les daba así las direcciones, ¿dónde están vendiendo en Estados Unidos? Ya. Y, ¿cuáles han sido esos comentarios, digamos? O sea, esa retroalimentación, como se dice, ¿qué le han dicho de la obra? ¿Cómo lo han recibido? ¿Les ha pasado posiblemente a mis hijos? Exacto, sí, más les daban así papás diciéndome que a ellos les encantaría que yo hable con los hijos de ellos porque, digamos, algunos estaban así ya en malos pasos, como se dice, y decían que a ellos les duele tanto que los hijos, el enterarse de cómo realmente un niño vive la migración después que se van los padres, porque dice que son cosas terribles realmente lo que uno vive y ellos me decían eso, que agradecen que yo haya sacado, digamos, a la luz y a todo lo que uno puede vivir. Claro, muy bien. Algo más, usted decía que ya, digamos, aparte de su etapa de escritora y de haber publicado este valioso libro, yo creo que no solamente para ahora, sino para las futuras generaciones, nos va a quedar este recuerdo inolvidable, como muy bien lo titula, usted dice que esta obra quiere plasmarlo ahora en el cine o en el teatro posiblemente, ¿cómo está ese proceso? Usted dice que está estudiando para cine y que de alguna manera se ha encontrado con esta carrera y una vocación más, la de guionista y posiblemente en un futuro directora de cine. ¿Cómo se ve usted en el futuro? Sí, realmente yo me veo como una grande cineasta, como digo, sí, a mí mismo yo estoy elaborando el guion, es que cada vez yo, digamos, yo reviso y veo si falta algo o no, porque sí está más que nada basado en el libro, y de ahí sí me encantaría hacerlo a mí mismo, la directora, pero obviamente tengo que buscar un productor, porque yo quiero buscar a alguien, que siempre he dicho, quiero buscar a alguien que sea internacional, no quiero que la película se quede solo aquí, que no sea nacional, quiero que sea internacional. Claro, y posiblemente llegue a los mismos Estados Unidos, y posiblemente ya estén los mismos financiistas. Sí, eso es así, por eso digo, ya en cuanto tenga así, ya bien bien el guion, sí pienso buscar a alguien de afuera, un productor de afuera. Perfecto, perfecto, bueno, o puede ser un equipo mixto, digámoslo así. Acá en el país, por suerte también, cada vez, no soy muy conocedor a fondo ni especialista en cine, pero sí he tenido la oportunidad de ver muchas películas y de muchos productores nacionales que también están haciendo trabajo de calidad, en el mismo Cuenca o en Quito, también Sebastián Cordero, por ejemplo, no sé si ha visto usted la película Estas ratas, ratones y rateros también. Si no estoy mal, Tania Hermida, si es que no me equivoco el nombre, pero es Hermida, también una gran cineasta cuencana, que sus obras han estado a nivel, como dice usted, internacional. Y que bueno, sería que usted y con otra gente, posiblemente recuperen este guión y generen una producción cinematográfica en el mediano o en el largo plazo. No sé si de pronto algún otro detalle, mensaje, no sé si es que quiere usted más bien darnos o dar al público sus datos para que de alguna forma adquieran esta obra. De pronto habrá una segunda edición, una tercera edición, etc., para que se contacten con usted y tengan la oportunidad de adquirir este libro que es Recuerda Inolvidable y nos dejen un poco sus datos, su número de teléfono o correo electrónico para que los radioescuchas adquieran este libro. Y se contacten con usted, de pronto también quieran en algún momento conversar o dialogar sobre este tipo de obras que se sientan identificadas. Ya, actualmente en donde estamos vendiendo, bueno, en donde están a la venta mis libros, está justamente aquí en las calles 9 de octubre, entre Jaime Roldós y Colón, en Rafa Guesport, están ahí. A ver, otra vez si lo repite. Están en la 9 de octubre, entre Jaime Roldós y Colón, en Rafa Guesport, aquí en la 9 de octubre, en Librerio Universal. Y a frente, donde era la Escuela Vázquez Correa. Están ahí y están en la Jaime Roldós, entre 3 de noviembre y Luis Ríos en Cermóvil. Luis Ríos Rodríguez. Estoy en la avenida, en esos tres lugares, en Gualaseo, están disponibles. ¿Algún puede darle su teléfono o su correo electrónico para que se puedan contactar con la escritora de Recuerda Inolvidable? Bueno, pueden contactarse a través de mis redes sociales. Está como Jessica Jaya Fernández, igual ahí se pueden contactar conmigo. Ya, en las redes sociales, básicamente en Facebook, que se pueden contactar con Jessica de esta obra. Bueno, Jessica, para mí ha sido un gusto y un placer contar con su presencia acá. Espero que siga visitándonos aquí en la radio, así mismo con Jorge Criollo y gente del mundo cultural y artístico. Me gusta que lleguen acá a la radio y poder conversar un poco sobre sus creaciones y sus producciones. Y agradecerle. No sé si alguna otra cosa para ya terminar y esperando que nuevamente venga por acá en futuras ocasiones. Sí, igual agradecerle a usted por haberme hecho la invitación y bueno, por volver a tocar este tema de la migración, que hace mucho tiempo no hablaba de esto. Y bueno, y terminarle agradeciendo por la entrevista. Gracias, Jessica. Para mí también ha sido un gusto. Y estos temas migratorios justamente son complejos porque más allá de datos o de lo que a veces se ve en el aspecto material que de alguna manera sí aportan al desarrollo económico de acá de nuestra zona desde la década de los noventas, pero aparte de esto hay una realidad que es el abandono de los niños, niñas y adolescentes y Jessica es un caso también concreto de cómo ella vivió este proceso de abandono de su familia en los temas migratorios. Entonces, amigos y amigas, yo les invito a que adquieran esta obra y si puedan también acérquense a conversar con Jessica, que ella está involucrada en la Casa de la Cultura, está siguiendo cine, la carrera de cine y espera también producir alguna película relacionada con su libro. Les vamos con un poco de música y continuaremos. Dialéctica Información, noticias, educación y análisis Dirección, edición y presentación Elvis Orellana Espinosa Encuéntrenos en Facebook y Youtube Orellana Espinosa Gracias por ver el video.